Perfecto, nos vamos. Ah, mire, estamos haciendo juegos. Sí, 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 estamos moraditos. Ahí está, nos vamos con sal. He estado bailando. Con sal. A ver, ¿cómo has estado? A ver. No, no, no. Estoy en medio de dormir. Por lo menos te voy a dar la vueltita. Decía. Claro, claro, claro. Así nos baila fue Fernando. No, pero sí es acá. Ah, pero no, 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 no.